Santa Sede Cardenal Sandri concluye la visita en Ucrania querida por el Papa. El Cardenal Leonardo Sandri concluyó la visita iniciada el pasado 11 de julio por invitación del Arzobispo Mayor de Kiev con ocasión de la peregrinación nacional al Santuario de Zarbínitsia. Entre los momentos más destacados del viaje del precepto de la Congregación para las Iglesias Orientales figura en Saludo a los Jóvenes la tarde del sábado 15 la reflexión que ofreció a los peregrinos al término de la procesión con las velas encendidas y el Molebén, liturgia típica de las Iglesias Ortodoxas Orientales. También la visita en Leópolis de la Catedral Greco-Católica de San Jorge y la oración ante las tumbas de los padres de la Iglesia Ucraniana. El Cardenal invitó a no esperar que la paz baje del cielo con un paracaídas sino a recibirla cada día como don a partir de las pequeñas cosas. El Papa Francisco pidió al Cardenal Sandri que llevara un saludo a todos los fieles católicos, greco-católicos y latinos sin excluir a los hermanos y hermanas ortodoxos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad con su bendición.